Pues bastante bien, hemos insistido con todos los niños y jóvenes de que hubiera querido tener una esta oportunidad que tienen ellos, entonces aprovecharla y nosotros venimos como dije con alegría, con gozo a compartir con ellos de lo poco mucho que pudimos haber aprendido y yo pienso que vamos bien, estamos tratando de hacer una evaluación para ir buscando desde ya porque ya al tiempo de estar ya la gente va a querer que tengamos oportunidad de competir con otros, entonces estamos tratando de hacer una selección, estamos motivándolos a ellos para que sigan adelante, yo sé que como todo en la vida unos ya tienen dones especiales que nacieron con ellos, otros que por la cuestión de que alguien le gusta viene y se mete a querer trabajar, pero lógicamente el que tiene los dones automáticamente casi se le ve rápido que se asimila todo de la mejor manera, pero igual nosotros para eso estamos, para los que tienen y los que no tienen, los que no tienen, insistir con ellos un poquito más en trabajar su técnica, todo lo que es balón, recepción, toque, para que de alguna manera se vaya trabajando a cada jugador conforme la etapa que está viviendo. Mire, lo que veo es lo que siempre vi en la costa, jugadores con una constitución así buena para jugar al fútbol, no como nosotros que tenemos estómago, ellos tienen ya formado por ser jugadores de costa, entonces el jugador de costa tiene algo que es fuerte, es rápido, entonces todo eso lo que tenemos que hacer nosotros es trabajarle su técnica para que lo que ya tienen se complementen con lo que van aprendiendo. Sí, aquí nosotros no hacemos excepción de ninguno, al final es un trabajo que la municipalidad lo está haciendo, entonces yo creo que no hay ningún problema, incluso a veces aparecen unos, otro día aparecen otros, verdad, pero lo más importante es que cuando ya se haga la selección, pues lógicamente eso va a ser dependiendo de cómo vayan ellos asimilando el trabajo, verdad, a modo de que si queremos competir tal vez al principio regularmente cuando son niños, se compite con ellos aquí para que tratar de mostrarles a ellos a través del juego, verdad, cómo pueden ellos ir aprendiendo, jugando es como aprendo, pero ya cuando se hace una selección, entonces ya uno compite con otros municipios, entonces ahí ya se empieza a evaluar, el jugador empieza a tener un montón de situaciones a las cuales es otra etapa más, pero como digo, para eso hay que hacer un trabajo que es lo que estamos iniciando con ellos. Pues yo considero que todo lo que sea en beneficio, verdad, recuerden ustedes que ahorita en este momento vamos a, estamos trabajando aquí, ahorita está el profe Mauricio Arribillaga que es el que inicia el trabajo de que es la preparación técnica y todo, después seguimos nosotros con el trabajo ya unas cositas más, profundizando más en lo que es el fútbol, pero lo que yo más que todo veo es que ellos poco a poco van asimilando y la verdad que yo veo muy bien, verdad, que la municipalidad está haciendo esto, ahorita estas dos horas por lo menos ellos se salen del teléfono, no van a estar viendo el teléfono, verdad, que es algo general, no solo de ellos, sino que de todos, verdad, ahí nos implica a todos, entonces en ese momento ellos están ahorita, miren, en un campo de fútbol, al aire libre, saliendo de todas las cosas que constantemente viven, entonces yo creo que es un trabajo importante de parte de la municipalidad y yo creo que nosotros, primero Dios, verdad, porque al final siempre decimos que todo lo ponemos en manos de Dios, es esperar que ellos vayan asimilando y ya estamos en este lugar, entonces de repente vamos a hacer algunas otras actividades en las cuales podamos nosotros compartir, porque la idea de todos nosotros es no solo aportar, porque en este momento estamos con ellos, pero yo estoy seguro que también hay cosas que aportar con todas las personas, todos necesitamos un trabajo, todos nos dependemos de un trabajo, entonces yo creo que los lineamientos para que ese trabajo se mantenga, para que todo siga bien, tiene que ver mucho con tener este, que alguien nos lo diga, va, que tenemos que hacer y eso, yo creo que nosotros para eso venimos acá, para compartir de lo mucho, como dije, o poco que hemos aprendido. Sí, nosotros hay que recordar que yo nací en Jutiapa, pero de un año me llevaron a Nueva Concepción, entonces yo de un año ya estaba en la Nueva Concepción, conozco bien esto del calor y todo eso, entonces, pero como dije, nosotros tenemos alegría en lo que hagamos, entonces cuando usted tiene alegría en lo que hace, lógicamente no importa lo que haga, lo va a hacer con gusto, ¿verdad? Así que nosotros estamos muy contentos de estar acá.